Mi canal de YouTube, Nandito Tomata, graba el profesor Fernando Rivera Gómez. 55 de la tarde del día lunes 27 de febrero del año 2023. Aquí tenemos en Tehuacán, Jorge Carreño Alvarado, caricaturista y pintor 1929, 1987, hijo predilecto de Tehuacán. Así lo dice este cuadro. Graba el profesor Fernando Rivera Gómez, que vino a representar el sector 06 de Tetela de Ocampo, que lo dirige el maestro Félix Sánchez López. Y a cargo de la zona 501, el maestro Porfirio Segura Francisco. Y de ahí seguimos con la 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 502, 511. Aquí tenemos el módulo de información, educación indígena, 59 aniversario aquí en Tehuacán, Puebla. Que escuchan atentamente la exposición de cada uno de los sectores. Adelante, por favor, maestro. Gracias. Gracias. que hicieron la noche y que quedaron los vecinos, andaron a ser Santiago Rodriguez, y que quedaron los chicas, y que estaban en el campano y les quedaron los vecinos. Pero dice que ya tenemos el nudo, por lo que nos dice Fernando Rivera Gómez. Esto es el nudo, y por lo que yo también ha escuchado los chicas, Bienvenidos a Menegil Rogaliana, Aguacatlán, Chicotetepec Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.